Jueves 11 de abril en vivo, se juegan los cuartos de final de la UEFA Europa League. El Liverpool, uno de los grandes favoritos al título, ha avanzado con autoridad y ahora le espera el Atalanta de Italia, que tiene capacidad para dar la sorpresa de la jornada. En vivo, Liverpool vs Atalanta. Jueves 11 de abril, 12.45 de la tarde por Canal 4. Gratis en alta definición, por TCS Go para El Salvador.